Buenos días estudiantes de los Quintos AIB de la Escuela Básica de Santo Domingo. Esta es nuestra novena clase de matemáticas que está enfocada en los grandes números y unidades de medida. Como lo vimos en clase, esta es una primera clase de resumen que va a contemplar temas desde los primeros cuatro clases. Es por eso que aparecen todos sus objetivos aquí. Y como siempre recordamos que las actividades son del libro y del cuaderno de ejercicios de matemáticas. Tal como lo hicimos en la escuela, vamos a responder este link donde aparecen distintas preguntas de cálculo mental. Entonces, vamos a hacer doble clic en él y nos va a aparecer la siguiente pantalla. En esta, aquí aparece mi nombre. Vamos a empezar. Usted coloca su nombre y pone empezar. Tiene una pregunta y usted va a responder cuál es la respuesta correcta. Luego de marcar una de las cuatro alternativas, va a marcar enviar y le va a decir si está correcta o no. Así, enumerando del uno al doce. Luego sigue con las actividades. Si tiene que tomar el tiempo. Así sucesivamente hasta completar las doce preguntas. Luego de que usted complete las doce preguntas y las ha escrito en el cuaderno, volvemos para poder seguir trabajando. Entonces, luego de que ha terminado, ¿qué va a hacer usted? Va a escribir la fecha 11 de mayo en su cuaderno del 2020. Objetivo de la clase es moderar el aprendizaje de las clases anteriores sobre grandes números y tipos de unidades de medida. Habilidad, representar, argumentar y comunicar. Lo primero es hacer un resumen de las actividades que hemos realizado. Dentro del conteo del trabajo de matemáticas, hemos ido desde los mil hasta los diez millones. Entonces, tenemos en este caso la primera tabla, donde nos dice que vamos creciendo de mil en mil, desde la unidad de mil. Entonces, llegamos hasta el punto en que llegamos a los diez mil. Y diez mil es lo mismo que una decena. Por eso nuestra tabla posicional tiene de ejemplo un número, el cual tiene unidad de mil, centena, decena y unidad. Pero la decena de mil no tiene número opuesto que se transformó de las diez decenas a una decena de mil. Luego, yo les dejé un espacio aquí para que ustedes pudieran colocar pelotitas, como lo hemos visto en clases. Luego tenemos de diez mil en diez mil, vamos contando sucesivamente hasta que llegamos a los cien mil. Sí, cuando ya estamos en los cien mil, nosotros vemos también que colocamos un número de referencia que incluye la decena de mil. Pero como llegamos a los cien mil, ¿qué pasa? Nosotros creció un espacio, nuestro valor posicional a la izquierda. Luego, tenemos nuestros números que van de cien mil en cien mil hasta que llegamos al millón. Quiere decir que de la centena de mil pasamos a la unidad de millón. Es por eso que se integra a nuestra tabla de valor posicional. Colocamos un número referencial para que podamos conocer cuáles son los números y posiciones que están antes del que conocemos ahora. Luego, acá tenemos nuestros números desde un millón en un millón en un millón en un millón hasta llegar a los diez millones. Es por eso que en nuestra tabla, aquí, se nos muestra que tenemos y hemos llegado a la decena de millón. En el caso de acá, tal como lo vimos en el colegio, nosotros colocamos, dejamos un espacio aquí para poder colocar un número que representara la unidad de millón. Luego, acá, también, no solo viendo el conteo, sino que también reforzando la representación, lo otro que tuvimos que aprender fue a cómo se leen estos números y a la vez cómo se escriben. Entonces, tenemos el número mil quinientos sesenta y ocho. Luego, yo escribí el número dos mil novecientos sesenta y ocho para que ustedes los escriban. Después, veinticinco mil ochocientos sesenta y cinco. Después, aparece un número para que lo escriban ustedes, treinta y cinco mil setecientos cincuenta. Luego, el número ciento veinticinco mil quinientos sesenta. Y tenemos el número ciento veinticinco mil quinientos sesenta. Luego, dejamos un número para que pudiéramos escribir. Quinientos cuarenta y seis mil ochocientos uno. Luego, tres millones cuatrocientos ochenta mil cincuenta. Luego, para que escribamos juntos, seis millones ochocientos setenta y cinco mil cincuenta y seis. Luego, doce millones treinta y seis mil ochocientos dos. Y por último, veintitrés mil seiscientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y uno. Luego, tenemos el siguiente texto. El agua es el elemento más importante para la vida en este planeta. Es probable que sin el agua nunca hubiera surgido la vida. Se cree que el agua fue traída en parte por meteoritos cuando el planeta estaba en formación. Desde entonces, casi todos los seres vivos han necesitado el agua para sobrevivir. Pero recién hasta el siglo pasado no teníamos agua pura, como la que tienes ahora. Cuando abres una llave de tu baño o cocina. Hoy en día existen plantas procesadoras de agua que se dedican a producir agua en mucha pureza. Esta es el agua cristalina que bebes y que por lo mismo se denomina agua potable. Por ejemplo, en Santiago se producen aproximadamente un millón trescientos veinte mil litros de agua potable por minuto. Y en Rancagua se producen aproximadamente treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta litros por minuto. Entonces, tenemos ¿cuánta agua se produce aproximadamente en Santiago por minuto? Yo marco la alternativa que saco la información del texto. Luego, ¿cuánta agua produce Rancagua aproximadamente? Busco la cantidad de agua que produce Rancagua por minuto y la marco. Después dice, ¿dónde se produce más agua? Y yo comparo las cantidades y marco cuál es la alternativa correcta. Luego, para poder practicar estos conocimientos, nosotros de nuevo vamos a ir a nuestra página quiz. Vamos a hacer doble clic en ese link y vamos de nuevo a escribir nuestro nombre y vamos a empezar. Y tenemos, ¿a cuál descomposición estándar corresponde el número Omeyán quinientos ocho mil doscientos cincuenta? Entonces, yo empiezo a buscar un millón quinientos cincuenta. Se puede notar que son todas muy parecidas, ¿cierto? Y marcamos nuestra alternativa correcta. Luego, seguimos. Sí, y así sucesivamente hasta poder completar todas nuestras preguntas, que son seis en este caso. Luego, que nosotros trabajamos eso, ¿qué vamos a hacer? Tal como lo hicimos en clase, vamos a resolver las dudas que tengamos de las actividades del libro que corresponden a este tema. Que están entre la clase 1 y 2, si las páginas son 16 a la 28. Y del cuaderno de ejercicio de las 6 a la 9. Igual como lo hablamos en la escuela, el ideal es que si ustedes no alcanzarán a terminarlas, las puedan terminar ahora. Y si tienen alguna duda, la marquen para que la próxima clase ya los pueda ayudar a resolverla. Luego que hayamos hecho eso, tenemos que la clase número 4 fue de geometría. Entonces, en esa clase empezamos a ver las medidas, las unidades de medida de longitud. La primera que vimos fue el milímetro, que es la más pequeña que vamos a usar. Y tenemos que nombrar dos objetos que yo pueda medir en milímetros. Luego, vemos el centímetro, que es la segunda medida que vamos a usar. Y tenemos como referencia que cada centímetro tiene 10 milímetros. Y debemos escribir dos objetos que se puedan medir en centímetros. Luego tenemos el metro, está escrito en mayúscula, puesto que es importante y es la medida principal de las medidas de longitud. Y el metro contiene 100 centímetros. Entonces nos dicen qué objetos podemos medir en metros. Luego tenemos los kilómetros. Es la unidad de medida mayor que vamos a usar. Y un kilómetro tiene mil metros. ¿Qué objetos podemos medir en kilómetros? Y ustedes ahí me escriben. Luego tenemos el siguiente problema. Dice, Camila se interesó sobre Crystal Kovic. Atleta nacional y medallista panamericana que trena seis veces a la semana alrededor de 60 horas o más. Camila quiso calcular la cantidad de metros que nada Cris del aproximadamente. Camila pensó que si la piscina mide 50 metros de largo, en 20 vueltas ella recorre mil metros. Entonces, ¿cuántos metros recorre en 200 vueltas? Yo sé que en 20 recorre mil. ¿Cuántos correrán 200? ¿Y en mil cuánto recorrerá? ¿Y en 20 mil cuánto recorrerá? Y cuando ella llegó a saber en las 20 mil vueltas, ella quiso transformar esa cantidad que tiene en metros en kilómetros. Luego, para poder reforzar lo que tiene que ver con las unidades de medida, al igual que en la clase, vamos a trabajar en otro link de nuestro quiz. Vamos a hacer doble clic en el link. Al igual que en los anteriores, vamos a escribir nuestro nombre. Y vamos a empezar a jugar. Dice, ¿cuántos centímetros equivale a un metro? Entonces, yo voy a ver 100 metros. Entonces, voy a ver. Tengo 100 metros. Y quiero saber cuántos centímetros son. Se lo voy a poner. ¡No! Recuerden que a veces nos podemos equivocar. Y cuando nos equivocamos, nosotros... Después nuevamente aparece la pregunta. Acá dice, elige una palabra que representa mejor la oración. Arel tiene que viajar en tren para visitar a sus abuelos. Será en kilómetros, metros, centímetros o menina. Ya marco la alternativa correcta. ¿Sí? Así sucesivamente hasta que usted termine de completar sus 11 ejercicios. Luego, al igual que lo hicimos con la clase de la 1 al 3, vamos a revisar nuestras actividades de la clase 4, que están entre las páginas 99 y 104. Y vamos a verificar si las hemos realizado o no. Si no las hemos realizado, tenemos que marcar por qué no las hemos hecho. Si no entendemos o solo por qué no hemos tenido tiempo de hacerlo. Lo mismo con las páginas del cuaderno de ejercicio. Recuerda que son páginas, más páginas, solo por el hecho de que hay mucha información entre ellas. Luego, al finalizar, va a escribir en su cuaderno. ¿Qué te falta aún por comprender? ¿Qué actividades realizarás para poder mejorar en tus aprendizajes? Escribe las acciones que te ayudarán a mejorar el aprendizaje ya obtenido. Las acciones, chicos, se refieren a cosas que yo hago. Por ejemplo, estudiar más, poner más atención, solo dedicarme a hacer la clase el momento que la tengo y luego juego. O me dedico un tiempo después de la clase a realizar las actividades, ¿sí? Luego escriben qué aprendieron o no y qué les falta para aprender. Bueno, chicos, les envío un fuerte abrazo virtual y espero que la clase les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Gracias.